El bebé falleció anoche y había nacido con sufrimiento fetal agudo, hipertensión pulmonar y aspiración de meconio. Estaba en el CTI de Salto, internado hacia una semana. Esta mañana el vicepresidente de ACE, previo a tomar conocimiento sobre la muerte del recién nacido, explicó que los dos ginecólogos de la unidad de paso de los toros habían renunciado a su trabajo de retén y solo atenderían en policlínica. Desconoce las causas de las renuncias. Uno de los profesionales cuenta con un sumario. En Paso de los Toros se viene dando una situación también particular en la cual el servicio ginecostétrico que se brinda ahí ha tenido en los últimos tiempos algunos problemas como es de pública notoriedad. Allí atienden dos ginecólogos que no están dispuestos a continuar con los retenes, sí con las policlínicas. El servicio de ginecostetricia que tiene el hospital de paso de los toros es el único que hay ahí en esa zona. Ayer el directorio de ACE, reunido en forma extraordinaria de mañana, tomó algunas medidas para tratar de corregir en la medida que podamos el funcionamiento del hospital. Entre ellos, reforzar su equipo de gestión, reforzar todo el sistema de traslados para cuando se dan situaciones críticas existan los móviles suficientes de traslados convencionales y traslados especializados. Para Enrique Soto hubo en este caso falta de percepción de la gravedad de parte de los profesionales de paso de los toros. Según indicó, un informe regional asegura que no se cumplió con los protocolos establecidos. Ayer, con la maternidad ya cerrada, nació un bebé que pesó 900 gramos. La atención fue de uno de los médicos renunciantes. Señala el diario El País que el bebé fue trasladado de urgencia al CTD de niños del hospital de Tacuarembó. El portal del diario informa a su vez que en las últimas horas otras dos parturientas de paso de los toros fueron trasladadas a los hospitales de Flores y Durazno.